Lo mismo aquí en la Ciudad de México, si se ha avanzado aquí en la Ciudad de México, independientemente de lo que ha hecho la policía de la Ciudad de México, la preventiva, la auxiliar, la bancaria, la ministerial, ha ayudado mucho también la participación de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, el trabajo de coordinación. Les comento que cuando dijimos que íbamos a crear la Guardia Nacional en la Ciudad de México, como había toda esa campaña de que se iba a militarizar, la jefa de gobierno me comentó que a lo mejor aquí no hacía falta, le respetamos y le dijimos está bien. Pero luego cambió de opinión, porque es de sabios, de sabias cambiar de opinión. Y luego que siempre sí la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa y Marina, y estamos todos coordinados aquí y en la ciudad, ayer lo decía yo, se ha reducido considerablemente la incidencia delictiva para los capitalinos, no así en el caso del Estado de México. O sea, tenemos ese pendiente, pero estamos seguros que vamos a avanzar más. Yo creo que con lo de la Guardia Nacional, se va a reforzar a policías municipales, policías estatales y la Guardia Nacional tiene el respaldo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina.